¿Quién va a ser? ¡Mi rival! Mira que tú me imitas, puta. ¡Qué estúpida eres! Quiero decir, les voy a presentar quién es. Les dé algún aplauso porque ella sin aplauso no funciona. Eres una imitadora, una copiadora. Eres la negra más sucia que he visto porque... Eres un plagio. Fuiste a la misma tienda donde compré yo y te compraste el mismo diseño mío. Eres una estúpida. Señores, un aplauso para Gloria Sinani. ¡Viva la música! ¡El show no es tuyo, mi amor! ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué perra! No, 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 no! ¡Aló, aló, aló, aló! ¡No! No, el cuento lo voy a hacer yo. Eres un aburriador. En el loco de tu volante Por donde quiera que pasa No se pone más de que va a dar El loco, loco, aquí en el loco El loco, el loco, el loco de tu volante El loco, el loco, el loco, el loco El cuento Para empezar Mira, mi amor, mira Es mentira, es falsa ¿Qué marca es? De China China Tao, China Tao Depare los chinos No, no te atreves Al escuelto, al escuelto, al escuelto Miren mi vestido Está completo terminado Miren el suelo Los zapatos Dios mío Dios mío Dios mío Los tuyos son de Alicia Chu Mira mi papá A ver Y del pillo Subida A ver A ver Tropicana canta y bueno para usted ¿Vale? ¿Vale? No te falta porque el Tropicana ya era modelo No te voy a hacer, te voy a hacer un poco porque el Tropicana ya va a buscar nunca algo ¿Qué es el favor? ¿Qué estúpida eres? Cingale Cingale El cuento, el cuento, el cuento, el cuento de Cingale ¿Qué va a hacer el cuento, Maritrini? El cuento, el cuento Dice el que cuento quiere hacer El cuento Dale, dale Lo voy a dar a la mano Dale, dale, dale Cingale Cingale ¡Malísimo! ¡Oye! Miren, ustedes saben que lo quiero mucho, pero lo quiero mucho, pero lo quiero muy malito Quiero saludarlo Y levanto una camisa para invitarle El cuento de Cingale Ya, no hay que quitar el auditorio Soy Ahora tengo el padre de Ramón Salud Y la camisa para Tommy Gisby El cabrón La camisa en el cuadro Es que mira el pico tío también, mira Y tenía un pegamento y por grandes entero con se me moré en todas maneras No pueden ver quién conocía Veo que tienen un pegamento y todo Y todos van a destruir No, 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 no. No, 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 no.